¡Aquí estamos y será bueno lo de hoy! Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Les saluda Fernando Palomo en esta cabina con Marito Kempes en los comentarios. Hoy chocan dos grandes, hoy chocan dos trenes en este partidazo correspondiente a la Liga MX. Toluca se estará enfrentando a los académicos del Atlas. Y acá estamos con Bernal, un amistoso más que le vamos a llevar para disfrutar y después analizaremos todo lo que pasó. Así se va a parar el equipo dueño de casa. Aguardar un poco la compostura con este 4-4-2, Mario. Y sí, quiere gente experimentada tanto atrás como al medio campo. Y ya veremos lo que hace en la delante. Con estos jugadores salta a la cancha la ilusión de los rojinegros del Atlas. Aguilera trabajará junto a Martín Nervo en la defensa. Edgar Saldívar saldrá con Aldo Rocha en el medio del campo. Y en su delantera contarán con dos jugadores, uno al lado del otro, para tratar de hacer daño, marcar mucho gol. Arrinca el partido. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. Esto termina en gol. ¡Qué lindo el gol que se acaba de escapar! Empezar el partido y marcar un gol sería fenomenal, pero todavía que no cae. ¡Qué lindo el gol que se acaba de escapar! ¡Qué lindo el gol que se va a ver! ¡Qué lindo el gol que se va a成al! ¡Qué lindo el gol que se acaba de escapar! Continúa con el esférico Qué buen centro Pone fin al peligro Herrera Herrera Reyes Aldo Rocha Muy inteligente Metiendo el balón en el espacio Atento a quien se viene Ahora sí la tiene Fue bueno el ciclo La tiene que aprovechar ¡Mirá eso! ¡Golazo! ¡Una maravilla! ¡Guerro de Loqueto lo se ve en todos los días! Vamos a ver la jugada de vuelta Mirá El bloqueo es mal Aprovecha el equipo contrario Ese regalito Y marca ¡Ya está! Y es que seguimos con el partido Uno a ciro Fernando Navarro ¡Qué espantosa esa barrida! Este le van a sacar tarjetas seguro Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla Ha asumido mucho riesgo en esa entrada ¡Que espantosa! ¡Le pega una! ¡Balón a la bolsita del arquero! Se plantan bien en el campo. Pueden abrirlo. Atento que la jugada sigue tapadón del arquero. ¡Pelota que se va desviada! ¡Vaya, si estemos cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Tiro de esquina justo al corazón del área. Y bueno, con esto se acaba. Fernández. ¡Guarda con ese! ¡Qué buena! Y es así como se frena el rival. Y al equipo del visitante le falta dominio en lo que va del partido. No siempre gana lo que tiene más la pelota en su poder. Este equipo la ha tenido menos, pero ha sabido definir en el momento justo. Ahí van los dos buscando la pelota. Y mirálo cómo avanza con la pelota. Tiene oportunidad de cruzarla. Ahí se viene el córner poder ampliar la ventaja. ¡Viva! 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 ¡Viva el córner al centro del área! Sigue marcando la pelota, pegadita al pie. ¡A continuación el lateral! ¡Pase profundo! Pero el arquero supo anticipar bien. Claudio Baeza. Cierra. Se les acaba de escapar la pelota. Un minuto más le están dando el partido. ¿Herrera? Si no lo paran, lo van a ver con un abrazo de gol. Atento que en el pase es bueno. ¡Campa el arquero y sigue! El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. Uno a cero. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Gracias, Igol. Va ganando el equipo. Ha creado mucho peligro. Así que podemos decir que de momento las cosas le están saliendo bien. Todo preparado. Todo listo. Arrancamos la segunda parte. Aldo Rocha. Martín Nervo. Reyes. Ahí la tiene, la número 5 es suya. Ahí le queda y puede ser, puede meterla. ¡Gol! Y este equipo lo ha empatado todo de nuevo. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director. Este contragolpe que dio un resultado esperado. Emigió lo que mejor le convenía a él. Y la verdad le pegó de tal manera y con tanta fuerza que nada pudo interponerse entre la pelota y la red. Habrá un hombre de refresco para este equipo. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. ¡Gol! Fácilmente se limpia del contrario. ¿Podrá cruzar la pelota? Se corta hasta ir a mala jugada. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Lo está intentando por el costado. Por el cuerpo para protegerla. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Y por ahora sigue con la pelota. Se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Ahí está, la recibió sin marca. ¡Mamito, qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué, pero es un golazo espectacular. A ver, señor director, por favor. Muétreme otra vez el centro, que fue muy bueno. Desde que salió esa pelota y vio que le venía a él, directamente ya empezó a relamerse, a acomodar bien el cuerpo y le pegó con alma y vida. ¡Golazo! El partido por ahora, 2 a 1. Claudio Baeza. Y mirálo como se ve el muchacho atacando. ¡Se viene la empata! ¡Se acaba de perder un balón, ¡amá increíble! ¿Qué podemos decir? Una gran oportunidad para empatar el partido, pero habrá que esperar la próxima. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Aldo Rocha. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, donde tocan y la mueven. ¡Reyes! Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. ¿Ven ahí en la recuperación? ¡Ahí se viene y lo va a tener! Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. ¡Vamos! Claudio Baeza. Están intentando empatarlo cuando se termine el partido. ¡Pelota al poste! Pedazo de ocasión que ha quedado en nada por Caiozai. Se viene un cambio en este equipo. Se viene un cambio en este equipo. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Fernando Navarro. Toma control de la pelota. ¡G celebrates suiko! ¡Increíble este gol que le apuesta porque está enallosle! ¡Suscríbete! Rodríguez. Están perdiendo por uno con este ataque. Se pueden renovar Esperanzas. ¡Horrible el pase! Hay que estar más atento. Levantan el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar. Javier Avilla. Reyes. ¡Y la derrota es para el Toluca! Pues la verdad que hay que felicitarlo, ¿eh? Porque no bajaron los brazos en ningún momento, pero no se pudieron recuperar del gol que le habían encajado. Sigan así, muchachos. Vamos, buen camino. No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy, pero su nivel ha sido muy correcto. Bueno, hay que decir que hizo un buen partido. Aparte marcó el gol de la victoria, es más que suficiente.